Sí, buenas, es que yo hice una solicitud de empleo hace una semana, yo estaba llamando todos los días, yo sé que hoy es la quinta vez que llamo, pero nada, lo que yo quería saber era si habían recibido la solicitud y si estaban interesados en mi perfil, ¿sí? ¿Cómo debe ser el seguimiento correcto en el proceso? Mi nombre es Ariel Díaz Ríos, soy un Headhunter, todos nos ponemos ansiosos cuando estamos en un proceso de reclutamiento y no sabemos qué está ocurriendo en el otro lado, no nos han llamado, quizás solicitaste o quizás te entrevistaste y todavía no tienes noticias del empleo, claro, esa ansiedad te puede llevar a ti a realizar una gestión de seguimiento, pero esa gestión de seguimiento, ¿está siendo la correcta o tu gestión de seguimiento te está impidiendo a ti a que tú puedas obtener el trabajo que tanto buscas? Yo te quiero dar mi recomendación de cómo debe ser el seguimiento correcto y esto me lo han preguntado muchísimas personas de diferentes países, ¿debo dar seguimiento cuando yo solicito una plaza? Bueno, todo depende, lo primero, si es una plaza interna, si es un puesto interno, si tú estás trabajando en la organización y tú solicitaste un plazo, puesto interno dentro de la organización, yo te pudiera decir que si tú hiciste la gestión de solicitar y obviamente notificaste a tu supervisor y está al tanto de que tú solicitaste, no hagas ninguna solicitud interna sin notificar a tu supervisor, pero si lo hiciste, yo te pudiera recomendar que tú puedas darle un toque al departamento de recursos humanos o capital humano y tú puedas entonces validar qué ocurrió con esa solicitud, pero si tú estás viendo el periódico, si tú estás en los portales online y tú solicitas un puesto, luego de eso no te recomiendo que hagas una gestión de seguimiento. ¿Sabes qué? Si no te llamaron probablemente algo ocurrió, quizás no eres la persona que están buscando o quizás tu CV o tu currículum no tiene las palabras claves que ellos están buscando. Yo te recomiendo que tú puedas ver nuestro segundo episodio sobre lo que es un formato de currículum efectivo, lo que es el secreto de un CV efectivo y el secreto están las palabras claves. Así que yo te recomiendo que si tú solicitaste un puesto, ya sea online o enviaste tu resumen, algún correo electrónico o vistes una convocatoria en el periódico, no hagas una gestión de seguimiento, esa gestión de seguimiento no te va a ser favorable para ti. Ahora, si tú recibiste una llamada telefónica para tener una entrevista telefónica o una entrevista virtual o te entrevistaron personalmente, yo te puedo recomendar que tu gestión de seguimiento sea a través de una carta de agradecimiento, una carta de agradecimiento. Así que luego de la entrevista tú vas a esperar unos días y luego entonces tú vas a enviar una carta de agradecimiento al entrevistador y esa carta de agradecimiento automáticamente está siendo una gestión de seguimiento. No tienes que entonces estar llamando muchas veces. Si ya tú estás adelantado en un proceso de entrevista, quizás pasaste por una segunda, tercera, cuarta, quinta entrevista, yo te pudiera recomendar entonces que en ese caso tú puedas darle una llamada luego que hayan pasado quizás dos semanas para lo que es el entrevistador. Muchas veces al final de la entrevista tú le puedes preguntar ¿Cómo es el proceso? Y si la persona te dice mira estamos entrevistando varios candidatos, esperamos tener la persona quizás en un mes, dos meses, pues esperas ese lapso de tiempo y puedas dar una llamada de seguimiento. Pero una vez tú estás adelantado en un proceso de entrevista, puedes dar una llamada de seguimiento a validar en qué quedó el proceso para que tú no te quedes pendiente. Pero si tú solicitaste o simplemente pasaste por un proceso de entrevista solamente, mi recomendación es que si pasaste por el proceso de entrevista sea solamente una carta de agradecimiento y si solicitaste un puesto y un puesto externo simplemente no de seguimiento no te llamaron es porque probablemente tu resumen no tenía las palabras claves. Este es el tiempo en donde lo vamos a lograr, yo te exhorto a que tú puedas etiquetar a cualquier persona que tú entiendas que necesita escuchar esto. Está buscando, en la parte de abajo puedes hacer comentarios, puedes hacer preguntas, te puedes suscribir al canal, le puedes dar like a la página de Facebook para que puedas estar recibiendo este contenido. Este es el tiempo en donde vamos a lograr que el trabajo de tus sueños se haga realidad.